Muchos piensan que pueden hacer lo que quieran y que no van a tener consecuencias, pero ¡oh sorpresa! Todo tiene causa y efecto. En el escáner te mostramos una lista de famosos que han sufrido las consecuencias de sus actos y han tenido que pagar el karma. Ninel Conde. Esta actriz y cantante fue muy exitosa durante varios años, sin embargo también ha tenido muchos escándalos. Y es que no es de las famosas que haya sido precisamente honesta, pues a pesar de que está peleando la custodia de su hijo y argumenta que es buena madre, se presentaron pruebas de que realmente lo dejaba para irse con algunos caballeros a divertirse y acompañarlos en sus reuniones. Además ha dicho que Giovanni la trataba muy mal a ella y a su hijo. Otro error que le señalaron a Ninel en redes fue el hecho de casarse con Larry Ramos, pues le advirtieron que era un estafador y que tarde o temprano iba a pisar la cárcel. Pero ella siguió empeñada en contraer matrimonio hasta que lo consiguió. Y después pasó lo inevitable, Larry Ramos pisó la cárcel y se la investiga por todos los fraudes de los que fue señalado. Pero se dice que realmente Ninel tenía mucha codicia, pues algunos piensan que realmente estaba de acuerdo con Larry para que utilizara sus cuentas para triangular dinero y que de esas estafas ella recibiría una parte. Así que no podía haber más que pagar las consecuencias. Y ahora está pagando el karma, pues de pensar que iba a tener mucho dinero, ahora está pasando por una terrible situación. Recientemente Ninel Conde quiso revivir su carrera musical y hace unos días hizo su primera presentación de su gira Dulce Renacer, en la que visitó varias ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, todos los escándalos en los que se ha visto envuelta últimamente no le han ayudado en nada y solo ha conseguido perder a muchos de sus fans, pues se dijo que tuvo una presentación en un pequeño restaurante, en el cual apenas y se juntaron 125 personas. Además de que ella solo contaba con pocos músicos y dos bailarinas que la acompañaban. Y es que todo este fracaso se lo atribuyeron a Larry Ramos, que después de haber sido prófugo de la justicia por estafador, hizo que Ninel también se viera involucrada. Y es que además de todo, también se le echó la culpa a Lorenzo Méndez, ya que supuestamente el exesposo de Chiquis Rivera es quien le está consiguiendo sus shows, pero tampoco le ha dado un buen lugar. Por lo que ahora, al ver cómo le afectó toda la situación de Larry y lo caro que le salió su capricho con él, ella ya se arrepintió y reconoce que fue un error el haberse precipitado a casarse con él. Inés Gómez Montt. Esta conductora de televisión está en serios problemas actualmente, ya que se le ha involucrado en un fraude. Pero según los medios, la conductora, sabiendo que esto podría pasar, se fue desde unos días antes a otro país, para evadir su responsabilidad. Y es que se dijo que todo esto le estaba sucediendo por causa de su esposo, Víctor Manuel Álvarez, quien se ha dedicado a hacer negocios ilícitos y a robar dinero a las empresas. Por lo cual, ella lo ayudó a cubrir todo el dinero que él ha sacado, e incluso se habló de que prestó su nombre para que nadie se diera cuenta. Ante esto, Inés hizo una publicación en sus redes sociales, supuestamente diciendo que esto no era verdad, y que ellos estaban de vacaciones y no huyendo de nadie. Pues, según dijo, ni siquiera estaba enterada de dicha orden de aprehensión. Pues escribió, Esta tarde, diversos medios de comunicación informaron sobre una orden de aprehensión librada en contra mía, de mi esposo y otras personas. No hemos tenido acceso a esa orden ni a las pruebas que la justifiquen. Únicamente a los reporteros de prensa con información parcial y dolosamente filtrada. A los que nos han hecho llegar sus muestras de apoyo, se los agradezco de todo corazón. Sepan que nos estamos preparando para enfrentar este proceso y ejerceremos todos nuestros derechos. Los mantendré informados sobre esta triste y penosa situación. Gracias por su cariño. Sin embargo, algunos usuarios opinaron que esto era la consecuencia de haberse querido dar la gran vida llena de lujos con dinero que ni siquiera era suyo. Sergio Mayer Breton Este actor y ahora político es de los famosos que constantemente se ve envuelto en varios escándalos, pues muy a menudo está en peleas con su propia familia, ya que durante algún tiempo tuvo muchos conflictos con Natalia Subtil, la expareja de Sergio Mayer Mori, pues Breton se empeñaba en quitarle la bebé a Natalia cuando se separó de su hijo. E incluso quería demandarla porque ella era mayor que Junior y él era menor de edad. Finalmente Junior quiso dejar las cosas tranquilas y dejó que Natalia se quedara con la niña y ya no le hizo más caso a su padre. Hace poco se supo que había sido demandado por el equipo de Héctor Parra por haber apoyado a que lo llevaran a juicio por la denuncia que hizo su propia hija en su contra. Así que como vemos Mayer Breton se ha rodeado de enemigos por todos lados. Y es que el pasado lunes 13 él estaría en el programa hoy para aclarar la situación de su demanda. Pero el elenco dijo que desafortunadamente Mayer no llegaría ya que se encontraba muy mal en el hospital por un virus que le afectó fuertemente el oído. Minutos después de esto, cuando lograron tener el informe completo, comentaron que los médicos ya le habían hecho estudios e incluso le hablaron de un posible envenenamiento, el cual lo hizo perder el 90% de su oído izquierdo. Del oído izquierdo perdí totalmente el oído, después eso me ocasionó una esofagitis. Y muchos piensan que este supuesto envenenamiento es una consecuencia de que él ha cosechado enemistades e incomodidad a muchas personas por meter su cuchara en todos lados. Así es que ahora, si esto resulta ser verdadero, empezarían con las investigaciones. Aunque con tantos enemigos, no les será fácil dar con el responsable. Raquel Vigorra. En un programa de televisión, se dijo que Raquel entraría a trabajar a Telemundo, al lado de Ailín Mujica. Sin embargo, que no pudo cerrar el contrato debido a que Ailín no había querido, pues en el pasado Raquel le quitó a dos de sus maridos. Y ante ello, el conductor Gabriel Cuevas le preguntó a Raquel si ella estaría dispuesta a trabajar con Ailín, a lo que Raquel respondió. Toda la vida me ha tocado hablar de espectáculos en los programas de entretenimiento, sin embargo, no es mi especialidad. Siempre en los programas de entretenimiento hay un periodista que lleva la sección, y en mi caso como conductora, me toca meter mi cuchara y comentar. Yo no tengo problema con nadie, pero no es algo que esté buscando ahora mismo. No quisiera estar amarrada a un solo proyecto porque me quitaría la oportunidad tan grande que tengo ahorita de estar en diferentes programas al mismo tiempo. Y todos lo tomaron como una excusa, pues tal vez sí quería tener un trabajo fijo, ya que ha fracasado en muchos de sus programas individuales. Pero como tienen amistad con Ailín, no le quedó más que decir que no estaba interesada, y ese sería su karma. Y ahora que has escuchado las consecuencias que han tenido las acciones de estos famosos, ¿qué opinas de lo que hicieron? ¿Crees que se merecían lo que les pasó? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que sigas escaneando a los famosos. ¡Hasta la próxima!